Bienvenidos a Paz y Clubir. Nosotros somos un lugar íntimo, una casa, un lugar que nos acoge para que estemos más cerca de sus artistas favoritos, los músicos que tanto quieren ver. Y es alegre de que sea un íntimo, que estemos todos en un nivel, que lo pasemos bien y que sea y todo rico bonazos. Bueno, esta noche es muy especial porque contamos con la presencia de una gran artista más saludada, Cecilia Cheñigue, y la acompaña los músicos destacados también como Jorge Díaz, en la guitarra, en la guitarra, y todos. Datos que tienen que saber es que ahí está el baño y que son mixtos, así que pueden estar y salir normalmente. Y que bueno, estamos viendo cositas abajo y arriba, arriba y abajo. Y eso, entonces los dejo con la gran talentosa increíble, Cecilia Cheñigue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!